¿Qué es la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? No, 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 no de las que construyeron la ley. Cuando recién la letra, en realidad son algunos métodos. Una cuestión es, por ejemplo, como que las provincias cordilleranas no estaban de acuerdo con esa ley. Provincias cordilleranas que tienen sus representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y que también habían acompañado este proyecto. Yo creo que uno de los grandes desafíos del siglo XXI, casualmente, es cuidar el ambiente. Y creo que este va a ser nuestro gran desafío. Es un pequeño paso el que hoy estamos dando con este proyecto de ley que creo decirles que ya es presentado desde el 30 de septiembre, ahora del 2011. Lo hemos presentado con conciencia solidaria y otras organizaciones. Así que les pido el esfuerzo y el aplauso para ellos. Estamos presentando en el día de hoy, con el acompañamiento de muchos colegas, dos proyectos de ley. Uno que prohíbe la minería a cielo abierto, la minería mecanífera a cielo abierto o casco abierto con el uso del cianuro y otras sustancias químicas contaminantes. Y el otro proyecto que prohíbe la minería del radioactivo, con uranio y el toro. Nosotros creemos que esta presentación de una ley, de las leyes, es un eslabón más en la cadena de estas luchas. No es la única. Nosotros estamos haciéndolo a esta pelea legislativamente, judicialmente y también lo estamos haciendo en la calle, con la gente y este es lo que más feliz tenemos. ¿Usted por qué está en contra de ese proyecto? ¿Por qué está con la gente? ¿Como político o porque también está convencido de que eso es malo? Son dos puntos. Uno como ciudadano tiene su postura formal desde hace mucho tiempo, pero como político es la obligación de acompañar un pueblo. Así como el gobernador expreso que ha sido elegido democráticamente, yo también he sido elegido por la mayoría de este pueblo y no puedo darle la espalda al pueblo. Los políticos somos puestos por el pueblo y nos debemos al pueblo. Y en la medida que respetemos esas decisiones, creo que vamos a caminar por un buen camino y creo que vamos a llegar a buenos fines. Es por eso que uno acompaña la lucha, es por eso que está al lado de la gente, más allá de lo que pueda pasar. Nos debemos al pueblo y debemos aprender a respetar la voluntad del pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.